Bueno, y por otro lado, la Sociedad Paraguaya de Infectología, mediante un comunicado, pidió al gobierno cerrar la frontera terrestre con la República Federativa del Brasil. Es sabido que Brasil es el epicentro actual de la pandemia. Concentra el 25% de todas las muertes por COVID en el mundo, considerado por científicos como un laboratorio a cielo abierto, con capacidad de originar nuevas variantes con mayor capacidad de contagios, más letales, resistentes a la humanidad natural o vacunas. En estas condiciones creemos que es un despropósito total y negligente mantener la frontera terrestre con Brasil abierta, que sabemos que es un destino de miles de paraguayos en esta época del año. Los controles estarán a cargo de las instituciones históricamente débiles e ineficaces, donde la coima y el soborno son moneda corriente. Expresa parte del comunicado de la Sociedad Paraguaya de Infectología que exige al gobierno el cierre inmediato de manera temporal del paso terrestre de la frontera con el Brasil. Explicaron además que el sistema de salud está totalmente colapsado y ante la falta de vacunas para proteger a médicos y a la población vulnerable, es más el relajo ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!